Los establecimientos que se dedican a la venta de juguetes en el centro de esta ciudad esperan que se mejoren las ventas una vez que se aproxime el 30 de abril, día del niño. Algunos ya surtieron con producto en negocio. Es el juguete económico el que mayor demanda tiene. Otros aprovecharán la fecha para rematar los artículos que no se vendieron en Navidad. Esperan que se mejoren las ventas, dado a que estas, desde que entró el 2009, han estado muy bajas. Esperemos que repunte un poquito más de lo normal. No esperamos la gran cosa, pero ojalá que sí repunte más en lo que es juguetes, envolturas, en todo esto. Porque está canijo ahorita. Pues esperamos que haya un ligero repunte. No es temporada, como le comentaba, muy fuerte, pero sí incrementa un poco la venta. Bueno, esperamos que ahora sea un parte de agua de aquí en adelante. Aún y cuando esperan un incremento en las ganancias, este 30 de abril, después del 14 de febrero, es el 10 de mayo, la fecha en la que aumentan considerablemente las ventas. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!